Ayer usted ya habló de este asunto, pero el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez, agradeció su postura con respecto al embargo y también dijo que en las manifestaciones en Cuba hay intervención de Estados Unidos. Usted tiene información de que así sea y preguntarle, no sé si el canciller ya haya establecido algún tipo de comunicación con Cuba para algún tipo de ayuda humanitaria, como usted lo dijo ayer. Bueno, nosotros ya fijamos nuestra postura, consideramos que no debe haber bloqueo. Es muy interesante porque en Naciones Unidas, cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo, pero una mayoría muy significativa. Entonces, son muy pocos los que votan en contra y como a favor del bloqueo y como son votos que no sólo cuentan, sino pesan, se convierten en vetos. Y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de que se quite el bloqueo. Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal. Entonces, esa es mi postura y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. También, que eso es muy importante, el buscar soluciones pacíficas ante conflictos y el respeto a los derechos humanos, no al uso de la fuerza, no a la violencia. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo y esa va a seguir siendo nuestra política exterior, ceñida, apegada al artículo 89 de la Constitución. Porque esto viene desde la época del presidente Juárez. Es la frase de que entre las personas, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Y esta misma política se mantuvo durante mucho tiempo, de manera destacada, después de la Revolución, la aplica el general Cárdenas, se aplica hasta hace poco en defensa de perseguidos, haciendo valer el derecho de asilo, la ayuda humanitaria. Bueno, hablando de independencia y de respeto a la soberanía de las naciones, México, y eso es un orgullo, durante el gobierno del presidente López Mateos, fue el único país que en la OEA se opuso a la expulsión de Cuba después de la Revolución de ese pueblo para conseguir su independencia. Podemos o no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de las libertades, de la independencia y no aceptar ningún poder hegemónico. Hay una frase de Washington que me gusta mucho, ojalá y la podamos conseguir. está en mi discurso en la Casa Blanca, porque yo creo que viene al caso. entonces, esa es nuestra postura, que si no hay sesgo político intervencionista que se ayude a Cuba, también si ellos lo demandan respetarlos, respetar al gobierno constituido de Cuba. y si tienen dificultad económica, social, por el bloqueo y se les puede ayudar, más si se trata de cuestiones relacionadas con la alimentación, con la salud, todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano. Presidente, ve usted que está